Buenas gente, ¿cómo andan? En este video vamos a ver dos posibilidades de salida de 100 kilos y de control lateral teniendo en cuenta los conceptos de frame y el recovery o ingreso de la rodilla como knee shield y empuje después para hacer la reposición de Warby, entonces vamos a iniciar desde el 100 kilos, entonces lo que tengo que tener en cuenta es los frames en la cadera muchas veces se empuja con la mano, pero acá lo que hay que tener en cuenta es que si para ahora se plancha el problema o rota la cadera, puede buscar la torsión de mi muñeca, si el cote baeshi o mano de vaca, entonces muchas veces va a ser preferible el frame con el antebrazo y codo en la cadera, aparte de acá yo ya tengo también la posibilidad de transicionar con para hacer a la axila, que vendría a ser el caso si Paola suelta mi cabeza para buscar por ejemplo un brazo lazado, entonces yo podría con este frame de empuje transicionar a un frame al dorsal para empujar hacia allá y terminar de salir, no era esa la que vamos a hacer ahora, pero después vamos a hacer también esa con otras posibilidades, entonces tened en cuenta ese frame en la cadera y este en el hombro de la misma forma, cuello hombro si, donde mi antebrazo y todo van a ser los que más empujen, no empujar con la mano porque pasa más de lo mismo, Paola suelta mi cabeza y busca retener el codo para friccionar mi muñeca, entonces en este caso vamos a considerar solo este frame y Paola ya me atrapó la cabeza así mi brazo no puede empujar, entonces lo que voy a buscar es primordial tratar de ingresar con la rodilla, ahora siempre tener en cuenta esto, la pierna alta va a ser más eficiente el ingreso de la rodilla que si tengo el pie abajo, si, si tengo el pie abajo y quiero buscar flexionando mi cadera ingresar con la rodilla, fíjense que la entrada de la rodilla es de abajo hacia arriba, en cambio si tengo mi pie alto, el ingreso cuando flexiono mi cadera va a ser de arriba hacia abajo, direccionando mucho mejor el ingreso a la cadera de Paola, si, entonces como tengo el brazo de este lado y no puedo empujar del cuello, voy a ocupar la C, si, el C grip acá para venir a buscar en la zona del hombro, entonces un frame, el otro en la cadera, piso lejos para tratar de fugar y ahí dejando mi pierna alta empiezo a direccionar hacia abajo, si Paola quiere volver a venir, si, pues ni bien yo me aleje buscando el espacio, Paola usualmente no quiere sino que acompañe, acompañe con la rodilla, si, para que yo no pueda ingresar y también obviamente donde yo deje este espacio, Paola va a ingresar con la rodilla para la montada, también otra posibilidad, si, entonces, pierna alta para evitar la montada, frame al hombro y a la cadera, piso lejos, fujo y ya empiezo a ingresar de arriba hacia abajo, una vez que ingreso con la rodilla empiezo a extender mi cadera viniendo al control del hombro, si, o a la posibilidad también de buscar un triángulo atacando el bíceps, ahora, teniendo en cuenta eso, piso, fujo, ingreso, si, con el lacer en el hombro, ahora, yo quiero ingresar de la misma forma y no, Paola me acompaña o está un poco más complicado, entonces lo que voy a buscar es la opción de recuperar este frame de empuje, si, como lo voy a hacer, voy a pisar para hacer el puente, puedo dejar esta pierna alta y pisar solo con un pie y hago un empuje con el bíceps para generar un espacio y tratar de recuperar mi brazo frente al rostro de Paola, una vez que recupere el brazo voy a hacer un empuje nuevamente y ahí voy a recircular ese rimando, si, para poder salir por debajo de Paola, nuevamente el puente empujando, acá para poder maximizar muchas veces ese empuje puedo hacer este movimiento de péndulo, si, donde el péndulo va a acompañar el empuje, freno con el codo de la rodilla, empiezo a buscar atrapar el pie, si, y ya tengo una posibilidad de control de cadera, busco el control del aductor y tengo la posibilidad de rafaje, si, o... o también lo que podría hacer es, una vez que recupero, vuelve a plancharte, hago el empuje, esgrimo, meto el péndulo y ahí ya directamente puedo venir a cuatro posos y al control de la cadera, puedo empezar a rotar para entrar en un Twitter Hub, si, y distintas posibilidades, partiendo de, obviamente una vez, que salí de la posición de control, ah, ahí voy a elegir que es lo que se va a adecuar mejor a la lucha, y bueno, eso sería todo, después vamos a seguir dando otras posibilidades de salidas, y también de los controles superiores, entonces, eh, denle like al video, compartan, si, comenten si les sirvió, si, o si necesita por ahí alguna otra info, que nosotros por ahí le podamos, eh, pasar, y nada, eso sería todo gente, ¡Nos!